Pueblo de reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendice a tu Señor, Te cantamos a ti, esclenor de la gloria, Te alabamos estrella radiante, te anuncias el día, Te cantamos un luz que iluminas nuestras sombras, Te alabamos antorcha de la nueva Jerusalén, Pueblo de reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, Bendice a tu Señor, 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 Bendice a tu Señor,